No me digas que me quieres Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Con el alma y tristecita, abatida de dolor Con el alma y tristecita, abatida de dolor Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón El amor de mis amores Me robó todo mi amor El amor de mis amores Me robó todo mi amor Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo con amor Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón El amor de mis amores Me robó todo mi amor, me robó todo mi amor El amor de mis amores Me robó todo mi amor Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Por unos ojazos de amor, hoy llora mi corazón Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo con amor Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo con amor Por uno, dos rasgos negros Hoy llora mi corazón Por uno, dos rasgos negros Hoy llora mi corazón Por uno, dos rasgos negros Hoy llora mi corazón